¿Tenemos noticias de las tropas que enviamos para ayudar a los griegos? Sí, mi reina. Han llegado y están defendiendo psiquios. Dicen que el ejército atlante se encuentra fuera de la ciudad, pero no está atacando. ¿Reina Manra? ¡Arkantos! He venido para avisarte. Los atlantes están a punto de atacarte. Nuestras tropas ya se han encontrado con ellos en Grecia. En Grecia no. Aquí. Con tu ejército fuera defendiendo a los griegos, los atlantes han decidido atacarte aquí, en tu hogar, ahora que está indefenso. Tenemos que prepararnos. Los atlantes te quieren dar una lección por oponerte a ellos. Intentarán capturar las cuatro reliquias que tienes en estas tierras como señal de su dominio. Detenedles. No tenemos mucho tiempo. Los atlantes llegarán pronto. Las cuatro reliquias antiguas de estas tierras otorgan grandes bendiciones a estas gentes. Debemos conseguirlas. Estamos atrapados en la edad heroica. Y no tendremos poderes divinos hasta que capturemos las reliquias de estas tierras. ¿Yuji? 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 Máqu. Máqu. ¿Yuji? Posto. Máqu. ¿Yuji? Máqu. Yuzi, eslost. Yuzi, eslost. ¿Skobos? ¿Skobos? ¿Bure? ¿Skobos? ¿Bure? Yuzi, eslost. ¿Skobos? ¿Yuzi? ¿Osto? ¿Ešlost. ¿Yuzi? ¿Skobos? ¿Bure? ¿Yuzi? ¿Skobos? ¿Osto? ¿Yuzi? ¿Skobos? ¿Bure? ¿Yuzi? ¿Skobos? ¿Yuzi? 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 Moc, chvest. Shkobos. Bullrag. Hedgeos. Skopos Osto Herjos Herjos Eschlost Yuzi Eschlost Herjos Eschlost Eschlost Bur Eschlost Osto Mosinto Yuzi Eschlost Osto Burak Osto Yuzi Skopos Burak Burak Yuzi Eschlost Skopos Herjos Yuzi Mug Osto Eschlost Skopos Eschlost Eschlost Burak Osto Mak Burak Eschlost Mak Burak Osto Yuzi Osto Mosintem Herjos Herjos Mosintem Skopos Skopos Osto Yuzi Eschlost Yuzi Eschlost Skopos Mak Yuzi Yuzi Algunas reliquias serán más difíciles de conseguir que otras Burex Esush Burex Eschlost vable Yak Yuzi Mug Yuzi ¡Skobos! 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 Búrreg. Eschlost. Búrreg. Osto. Osto. Eschlost. Más intem. Búrreg. Eschlost. Búrreg. Yújí. Más. Yújí. 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 Osto. Eschlost. Más. Yújí. 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 Oso Capitals, Yuji Oso Yuji Uži Opoz Ma Ureg Ma Diad herjos Oso Mos intom Eš lost Yuji Oso Ma Eš lost Yuji Shkopos Ma Ma Eš lost Shkopos Ma Eš lost Yuji Ma Bu Uži Uži Shkopos Bure Mos intom Herjos Diad Mos intom Mos intom Shkopos Shkopos Uži Uži Eš lost Shkopos Bure Shkopos Uži Ma Bure Mak Uži Mak Uži Oso Oso Shkopos Uži Is lost Yuji Shkopos Uži Uži Eš lost ¡Suscríbete! yuji mak yuji herjos hosso hosso yuji mak yuji yuji es lost yuji este antiguo templo de kronos no admite cambios en el tiempo como los edificios normales yuji herjos hosso yuji yuji shkobos diat yuji mak yuji es lost most hinto yuji yuji mak shkobos mak yuji yuji mak yuji yuji os os mak herjos shkobos es lost most hinto burig diat burig diat yuji 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 burig yuji herjos herjos diat burig herjos es lost es lost burig burig yuji 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 burig yuji yuji mak es lost yuji yuji shkobos yuji shkobos 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 burig burig most hinto shkobos 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 yuji shkobos yuji diat shkobos most hinto shkobos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 por fin hemos reclamado la cuarta religia para la atlántica y 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